¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, estimadas familias del Perú. Ena Rojas y Marielena Sosa te dan la bienvenida a este su programa Aprendo en Casa. Estamos gustosas de compartir con todos ustedes una sesión radial más de comunicación. Continuamos trabajando juntos por el desarrollo integral de sus hijos e hijas. Sabemos que contamos con todos ustedes. Niños y niñas, sabemos que tienes muchas expectativas y motivación para iniciar el trabajo de hoy. ¿Estamos listos para aprender? Una vez más, queremos recordarte que tenemos que seguir practicando normas y hábitos de higiene necesarios para conservar nuestra salud. Y para ello, debemos realizar acciones como Lavarte bien las manos con agua y jabón. Si toses, estornudas, cóbrete con tu antebrazo, la nariz y boca y usa pañuelos de papel. Si sales de casa, usa mascarilla y mantén tu distancia entre personas. Ah, y no olvides, estimado niño y niña, que debes tener contigo un cuaderno o blog de nota, lapiceros, lápiz borrador, colores y otros. También tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación de quinto o sexto grado. Queridos estudiantes, el día de hoy estamos iniciando la segunda experiencia de aprendizaje del mes de septiembre, cuyo nombre es Promovemos la Solución de Conflictos en Familia y Comunidad. Les pregunto, ¿por qué creen que se ha considerado trabajar esta experiencia de aprendizaje? Sí, queremos que a través de esa experiencia reflexionemos juntos sobre la importancia de conocer algunas estrategias para la solución de conflictos en la familia y comunidad. De manera que seamos los portavoces para compartir estrategias para la solución de estos conflictos. ¿Qué te parece? Retador, ¿verdad? Ahora, conozcamos lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué será? ¿Qué será? Bien, aquí te contamos. Nuestro propósito de hoy es escribir un texto narrativo sobre una experiencia para promover la solución de conflictos en la familia y comunidad. Nuestra sesión se titula Redactamos una experiencia que promueva la solución de conflictos en la familia y comunidad. Y muy bien, ahora te dejo con mi compañera Ena. ¿Cómo creen que lograremos el propósito? Hoy, dialogaremos sobre la narración de una experiencia de solución a un conflicto. Responderán a preguntas sobre lo escuchado. Luego, organizarás tus ideas para planificar y escribir un texto donde compartirás una experiencia para promover la solución de conflictos en la familia y comunidad. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria, como hemos mencionado en el propósito, lo que queremos lograr hoy es que reflexionemos juntos sobre lo importante que es vivir en armonía con nuestra familia, promoviendo la solución de conflictos para mantener una buena relación entre todos los miembros de la familia. Te invitamos ahora a escuchar atentamente una interesante historia sobre una experiencia para promover la solución de conflictos en una familia. Atentos, por favor. Pueden anotar algunas ideas, datos o nombres para una mejor comprensión. Ahora, escuchemos atentos a María Elena. Compitiendo siempre. Manuel y Eduardo son dos hermanos de 8 y 10 años. siempre estaban en competencia por ser el mejor en casa y ganarse así el cariño de sus padres. Cuando le daban una tarea, competían por terminar primero y hacerlo notar a su papá o mamá, haciendo quedar mal al otro. Manuel decía, Mira, mira mamá, cómo tendí mi cama. Uy, pero qué mal la atendió Eduardo. La mamá le daba una palmadita en la espalda y llamaba la atención a Eduardo. Una tarde, los padres de Manuel y Eduardo salieron al pueblo a comprar alimentos para el mes y advirtieron a los niños a portarse bien y no pelear. Sin embargo, no fue así. Cuando se pusieron a jugar, discutían por tener la pelota y Manuel dio un gran puntapié a la pelota que cayó a la ventana de la casa, rompiendo la vieja y gruesa luna que quedaba. Mira lo que has hecho, le dijo Eduardo. Eduardo, ¿ahora qué va a decir papá? Tú tienes la culpa, dijo Manuel, porque me querías quitar la pelota. No, dijo Eduardo, tú la pateaste para que yo no la tenga. Llegada la tarde, regresaron los padres de los niños. Ellos estaban escondidos dentro de la casa. El papá, al ver lo ocurrido, dio un gran grito y llamándoles, le dijo, ¿Quién rompió la luna de la ventana? ¿Quién fue? Díganme. Al instante, corrió Manuel, haciéndose el sorprendido, y dijo, Papá, fue Eduardo, él la rompió con la pelota. El papá, sin escuchar más, llamó a Eduardo y lo castigó, no dejando lo que mira la televisión. Eduardo no quiso decir nada, solo se la pasó llorando en su cama. Por la noche, Manuel se sintió culpable. Sintió que no valía la pena estar siempre peleando o queriendo dejar mal a su hermano. Así que decidió ir a buscarlo. Y así fue. Despertándolo, le dio un fuerte abrazo y le dijo, Perdóname, hermanito, el castigo, que no veas televisión, debió ser para mí. Contaré la verdad, papá. Así fue. Muy temprano, Manuel y Eduardo se acercaron a sus padres y contaron la verdad. El papá estuvo a punto de castigar a Manuel, pero se quedó callado y abrazando a su hijo Eduardo, le pidió perdón por haber sido injusto. Conversó con ambos y terminaron dándose un fuerte abrazo. Desde ese día, los dos hermanos juegan juntos y se apoyan en todas las tareas de la casa. Aquí terminó la historia. Bien, continuemos con Ena. Ahora, conversemos con nuestra familia y respondamos a las siguientes preguntas. Atentos para que puedan anotar. Pregunta uno. ¿Qué te pareció la historia de Manuel y Eduardo? ¿Por qué? Repito. ¿Qué te pareció la historia de Manuel y Eduardo? ¿Por qué? Pregunta dos. ¿Qué conflicto existía entre los hermanos? Repito. ¿Qué conflictos existían entre los hermanos? Pregunta tres. ¿Cómo solucionaron el conflicto? Repito. ¿Cómo solucionaron el conflicto? Pregunta cuatro. Pregunta cuatro. ¿Te ha ocurrido algo parecido? Repito. ¿Te ha ocurrido algo parecido? Luego de conversar con tus familiares, respondiendo a preguntas, reflexionemos sobre lo que muchas veces ocurre en las familias y son los conflictos. ¿Qué son los conflictos? ¿Qué son los conflictos? ¿Y qué son los conflictos? Tan desagradables para nosotros, como la culpa o impotencia de no saber gestionarlos. Te pregunto. ¿En tu familia, cómo solucionan los conflictos? ¡Excelente! Sí, la mejor manera de resolverlos es a través de acuerdos o negociación entre las partes que tienen el conflicto. A continuación, escuchemos a María Elena. Bien, niños y niñas del quinto y sexto grado, a partir de lo que hemos escuchado y conversado, te invitamos a escribir una experiencia para promover la solución de conflictos en tu familia. Para esta tarea, te pido que consultes o recuerden alguna experiencia de conflictos que hayan vivido en tu familia y la compartas a través de un texto. Puede ser un texto narrativo. Estimados niños y niñas, ¿recuerdan lo que aprendimos del texto narrativo? Ahora te lo recordamos. Un texto narrativo debe tener las siguientes partes. A. El inicio, donde se detalla el lugar o contexto donde se desarrolla la historia, así como detalla la situación inicial de la historia, señalando los personajes que intervienen. B. El nudo o problema. En esta parte se detalla el conflicto o situación problemática que se presenta en la historia. C. Desenlace o final. En esta parte se da a conocer cómo se resuelve el problema o conflicto presentado en la historia. Te invito ahora a ordenar tus ideas y seleccionar aquella experiencia o historia que quieres compartir. Antes de iniciar a escribir, recordemos que debemos planificar lo que vamos a escribir. 1. ¿Qué vamos a escribir? Así es, vamos a escribir un texto con una experiencia para promover la solución de conflictos en la familia. 2. ¿Para qué lo vamos a escribir? Vamos a escribir nuestra experiencia para compartir con otras familias, de manera que se oriente cómo resolver los conflictos que se presente en su familia. 3. ¿Qué debemos tener en cuenta para escribir? Escribir de manera coherente, siguiendo la estructura del texto narrativo, utilizar los signos de puntuación y utilizar también un vocabulario adecuado. Muy bien, continuemos con mi compañera Ena. Luego de completar estos aspectos tan importantes, procedamos a escribir tu texto narrativo, indicando cada parte que debe contener tu texto. ¿Te parece? ¡Empecemos! Primero, inicia tu narración señalando dónde ocurrió. Primero, ¿qué personas de tu familia participaron? ¿En qué tiempo se realizó? Ejemplo, en la historia que leí, ¿cómo inicia esa historia? Manuel y Eduardo son dos hermanos, de 8 y 10 años. Siempre estaban en competencia por ser el mejor en casa y ganarse así el cariño de sus padres. Segundo, escribe qué ocurrió, qué acciones sucedieron, qué acciones sucedieron, dónde se presenta el conflicto. Ejemplo, en la historia que escuchaste, una tarde, los padres de Manuel y Eduardo salieron al pueblo a comprar alimentos para el mes. Y los dos hermanos se pusieron a jugar, discutían por tener la pelota más tiempo y Manuel rompió la luna de la ventana de un pelotazo. Vamos con el tercero. Escribe cómo terminó tu historia. Detalla el final de tu narración. Sobre todo detalla cómo llegaron a resolver el conflicto. En la historia leída, Manuel se arrepintió de haber mentido y pidió perdón a Eduardo. Luego le contaron la verdad a su papá, quien también pidió perdón a su hijo Eduardo, por haber sido injusto con él. Y los dos hermanos se amistaron dándose un abrazo. Cuarto, coloca un título que represente de manera creativa el contenido de tu texto narrativo. Recuerda poner toda tu imaginación y creatividad. Vamos, tú puedes hacerlo. En la historia que escuchaste, el título es Compitiendo Siempre, que nos permite imaginarnos de qué trata la historia. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Lograron escribir su narración? Algo muy importante que debes considerar es que luego de haber terminado la primera versión o borrador, pide a tus familiares que te apoyen para revisar tu texto. Luego de recibir sus sugerencias para la mejora de tu narración, vuelve a escribir o reescribir tu texto, hasta obtener la versión final. Para hacerte recordar que cuando tengas tu escrito final, deberás pasarlo en una hoja BOM, porque esta producción formará parte de la cartilla que estaremos elaborando la próxima semana. A continuación, escuchemos qué nos tiene que compartir Marielena. Recordemos el propósito de la sesión. Escribimos una experiencia para promover la solución de conflictos en la familia y la comunidad. ¿Habremos logrado el propósito? Estamos seguras que sí. Comenta con tu familia sobre el logro del propósito. Bien, niños y niñas del quinto y sexto grado, luego de culminar con las tareas pendientes, dialoga con la familia sobre los aprendizajes logrados a través de las siguientes preguntas. ¿Cómo nos hemos sentido hoy al desarrollar la sesión? ¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? Niños y niñas del quinto y sexto grado, como es de costumbre, trabajaremos con el cuaderno de autoaprendizaje de comunicación. Y hoy queremos compartir con ustedes algunas indicaciones para desarrollar las siguientes tareas. Para niños y niñas del quinto grado de primaria, ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación la unidad 3. Páginas 83 a la 85. Desarrolla las tareas 1, 2, 3 y 4 de la página 83 para reforzar la escritura de un texto narrativo así como su estructura. Luego, completa las tareas 4 y 5 de la página 84. Finalmente, realiza las tareas 6 a la 10 de la página 85 para evaluar cómo escribiste tu texto narrativo. Para niños y niñas del sexto grado de primaria, ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación igualmente la unidad 3. Las páginas 83 a la 85. Luego, desarrolla las tareas 1, 2 y 3 de la página 83 para reforzar la escritura de un texto narrativo así como su estructura. Completa las tareas 5 y 7 de la página 84. Finalmente, realiza las tareas 8, 9 y 10 de la página 85 para evaluar cómo escribiste tu texto narrativo. Y bien, niños, escuchemos a Ena. ¿Qué nos trae ahora? Estimados padres, madres y familiares que nos acompañan, nuestro agradecimiento y felicitación por participar con sus hijos e hijas en el desarrollo de las sesiones radiales. Colegas docentes, los felicitamos por el trabajo que vienen realizando con sus estudiantes, acompañándolos y orientándolos en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Continuemos trabajando juntos por el bienestar de nuestros niños y niñas del Perú. Bien, llegó el momento de la despedida. Ena Rojas y Marielena Sosa se despiden de ustedes y agradecen su participación. ¡Hasta la próxima! Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy compartiré con ustedes algunas pautas sobre cómo educar sin violencia en el hogar. Todas y todos quieren que en sus familias haya un clima positivo. Sin embargo, hay ocasiones en las que, frente a ciertos comportamientos de sus hijas e hijos, reaccionan con violencia física o con violencia psicológica, como insultos o frases que los hacen sentir mal. A pesar de ello, la ciencia nos dice que todos pueden desaprender las prácticas violentas y reemplazarlas por prácticas respetuosas. A modo de ejercicio, imaginen que su hija o hijo adolescente pasa mucho tiempo con el celular y no colabora con las tareas del hogar. Ante ello, deben tomar en cuenta estos cuatro pasos. Primero, reconozcan sus emociones. Luego, identifiquen los pensamientos que se generan a partir de esas emociones. Después, piensen cómo podrían cambiar su pensamiento inicial. Finalmente, identifiquen qué emociones se conectan con el nuevo pensamiento. Todas y todos pueden reemplazar la violencia por un buen trato. Esto ayudará a sus hijas e hijos a crecer sanos, seguros y con espíritu de solidaridad. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.